Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado de manga y os doy la bienvenida. Bueno, os doy la bienvenida al tercer vídeo de este especial Halloween 2022 que estoy haciendo aquí en el canal. Y bueno, en los dos anteriores vídeos que he grabado este año, para este especial Halloween, he hablado de esto, de dos obras de Junji Ito. Y hoy le toca el turno a otro maestro del manga de terror. Y ese gran autor especializado en el manga de terror que hoy nos toca es Hideshi Hino. Bueno, de Hideshi Hino he hablado poco en el canal. Yo creo que esta es la primera vez que me detengo a esto, a hacerle una reseña, un vídeo a una obra suya. Sí que he hablado de él en otros vídeos del canal, pero eran más bien vídeos donde comentaba un puñado de mis últimas lecturas. Y aún así, he hablado poquito, he hablado poquito de él en esos vídeos. O sea, y además son vídeos que hace mucho que grabé. De hecho, uno de ellos lo grabé en el año 2018. O sea, ha llovido desde entonces. Y bueno, Hideshi Hino es un autor que, como decía, pues es uno de los grandes maestros del manga de terror. Y es una lástima que siempre quede totalmente eclipsado por otros, como por ejemplo Junji Ito. Junji Ito, pues bueno, es el primero que se menciona. Es decir, de hacer un iceberg de mangas de terror, Junji Ito estaría en la parte más visible del iceberg. O sea, sería el primero en ser mencionado. Sin embargo, Hideshi Hino, a pesar de ser todo un autor con un estilo único y totalmente reconocible, siempre se le tiene más eclipsado por otros autores. Y es un autor que, la verdad, tiene un estilo tan único, tan, como decía, reconocible y tan particular, que entiendo que para muchos sea un autor de culto. Porque es un autor, además, que tiene un autor al que le rodea un toque así como underground, ¿sabéis? O sea, es un autor que ni siquiera en Japón está considerado como un autor que sea algo parecido a un autor mainstream. Y bueno, lo que está claro es que quizás debería esto, debería haber comenzado a hablar de la obra de Hideshi Hino aquí en el canal por obras como esto, reseñando obras como esto, como El Niño Gusano, El Hombre Cadáver o Panorama Infernal, el que son, pues, de toda su bibliografía, no solo sus mejores obras, sino también obras idóneas para esto, para comenzar con Hideshi Hino. Sin embargo, me he decantado por comentar este tomo titulado El Teatro Escalofriante, porque es lo último que he leído de este autor. Y a fin de cuentas, pues bueno, uno de los muchos motivos por los que tengo este canal de YouTube es para registrar en vídeo la opinión de lo que voy leyendo. De hecho, ese es uno de los grandes motivos por los que tengo el canal. Para mí este canal, ya digo, es un hobby. O sea, los vídeos los hago ante todo para mí. Y bueno, el caso es esto, que quizás debería, pues eso, haber empezado por... Ya no tanto para mí, sino para la gente que está viendo esto, quizás debería haber empezado La Casa... No por el tejado como estoy haciendo, comentando lo último que se ha editado en España de este autor, sino por los cimientos, comentando, pues esto, obras como las que he citado antes, El Niño Gusano, etc. Pero lo dicho, esta reseña la hago un poco por eso, porque es lo último que he leído de este autor, lo que me apetecía leer, y ya que estoy, pues lo dejo reseñado. Y ya si eso, en próximos años, en futuros especiales de Halloween, si seguimos por aquí, entiéndase, que puede que el día menos pensado de repente deje de hacer vídeos, porque no sé, porque me he aburrido, pues el caso es esto, que si sigo por aquí, pues me gustaría esto, me gustaría dedicarle una serie de vídeos a esto, a la obra de Hideshi Hino, empezando ya por sus obras más icónicas, por sus obras más míticas, vamos, porque es un, es todo un autorazo, ya digo, es un gran maestro del género de terror, y yo sus obras las disfruto mucho, y las valoro bastante, la verdad. Y esta obra, El Teatro Escalofriante, es una obra que yo solo le recomiendo a gente que le guste mucho Hideshi Hino, o sea, es una obra que si habéis leído bastante de Hideshi Hino, pues es que la obra ya se vende sola, no hace falta ni que os la recomienden, porque iréis a por ella, porque es una obra que si no habéis leído nada de Hideshi Hino, yo pienso que se os va a atragantar, sobre todo por la primera historia de las cuatro que incluye este tomo, que ocupa casi la mitad del tomo, y es una historia que yo la estaba leyendo y pensaba, madre mía, esta historia solo puede gustar a, uno, gente que es fanática de Hideshi Hino, y dos, a gente que es fanática de las películas clásicas de Godzilla y demás Kaijus, porque es un homenaje por parte de Hideshi Hino a este subgénero cinematográfico, el de los Kaiju. Y es que a fin de cuentas, como muchos sabréis, Hideshi Hino, antes de dedicarse al manga, lo que pretendía era dedicarse a lo que era el cine, porque la película Harakiri, de principios de los años 60, Harakiri de Masaki Kobayashi, una obra maestra absoluta, le impactó tanto que esto, que quiso dedicarse al cine, pero luego, bueno, terminó siendo mangaka, aunque también hizo sus pinitos en el cine, ya hablaré de ello en algún día, si hablo de esto, de la obra de Hideshi Hino aquí en el canal, pero el caso es esto, que Hideshi Hino acabó haciendo mangas, y en sus mangas muchas veces vemos esa influencia cinematográfica, sobre todo del cine de los años 50 y 60, o sea, se nota mucho, y eso hace que sus obras tengan unas viñetas muy cuidadas, es decir, unas viñetas en las que la imagen habla por sí sola, pues exactamente lo mismo que sucede en las grandes películas de esto, del cine. En fin, gente, bueno, pues lo dicho, el Teatro Escalofriante es una obra que yo solo les recomiendo a gente muy fanática de esto, de Hideshi Hino, iba a decirle Junjiito, de Hideshi Hino, y que yo creo que este vídeo lo estará viendo, pues eso, gente que conozca su obra, no creo que en este vídeo haya entrado alguien que no conozca Hideshi Hino, bueno, puede que sí, pero lo dudo, la verdad. A fin de cuentas, ya digo, yo, este canal es un hobby, si no fuera un hobby y me interesara, pues, la fama o el dinero, pues, enfocaría otro tipo de contenido, claramente, o sea, esto sería, pues yo que sé, un canal de series mainstream, de lo que está de moda y ya está, de teorías, etcétera, y no... y lo último que haría sería comentar obras como esta. Pero bueno, otros valoráis este canal precisamente por eso, porque comento estas obras, vamos, valoráis este canal, pues, como un poco lo que es, como un canal divulgativo y al mismo tiempo un canal donde yo, pues, registro mi opinión de lo último que voy leyendo, así que nada. Vamos ahora a la segunda parte del vídeo, donde, bueno, voy a analizar mientras observo este tomo, que, como acabo de decir, pues es lo último que he leído de Hideshi Hino y lo último que recomiendo de este autor, sin que eso quiera decir que me haya parecido mal o no. Las tres últimas historias, de hecho, me han parecido muy buenas, pero bueno, ya las comentaré ahora más detalladamente en la segunda parte del vídeo, así que venga, vamos allá con la segunda parte del vídeo. Bueno, pues, vamos a comentar este teatro escalofriante de Hideshi Hino, este tomo que, bueno, incluye cuatro historias cortas, autoconclusivas e independientes las unas de las otras. La primera de ellas, titulada El monstruo terrorífico, es una historia en la que, como decía en la primera parte del vídeo, Hideshi Hino hace, pues, un homenaje a lo que es el subgénero de esto, del cine de terror de monstruos gigantes, de Kaiju Eiga, vamos, de películas como Godzilla, Gamera, etc. Y, bueno, no solo homenajea a esos clásicos del cine con monstruos gigantes de por medio, sino también, bueno, hace un homenaje a lo que es Frankenstein. Aquí tenemos a un científico loco llamado Furankushutein, o sea, por si no quedaba clara la referencia, que, bueno, lo que hace es extraer de esto del mar, pesca esta especie de cadáver putrefacto, ¿no? Y a ese cadáver le cae un rayo, un rayo que, bueno, que es como una... que el científico interpreta como una intervención divina. O sea, es curioso, un científico dándole las gracias a los dioses por esto, por que el rayo haya caído justo en ese especímen que ha recogido del océano. Y, bueno, luego en su laboratorio decide crear con ese especímen que ha sacado del océano, con ese trozo de carne pútrida, pues, un ser vivo totalmente nuevo. O sea, aquí vemos cómo lo prepara, usa sopa, usa sake, muy absurdo todo. Es un homenaje, ya digo, por parte de Hideshi Hino al Kaiju Eiga, pero todo con un toque, en parte, inquietante. Al fin de cuentas es un manga de Hideshi Hino, ha de ser inquietante. Y en parte, cómico, barra, absurdo. Y, bueno, ya estáis viendo cómo es el monstruo que ha creado este científico, que es un monstruo que, bueno, que a medida que avanza la historia, pues, irá aumentando de tamaño. Y en esta historia, aparte de ver, pues, a un monstruo que va aumentando de tamaño y destruyendo la ciudad, etc., vemos, pues, algo que es parte de esto, que es una constante en la obra de Hideshi Hino. Es decir, es parte de su sello de identidad. El hecho de que este autor nos presente historias en las que el protagonismo, pues, suele recaer en una criatura que no sabe muy bien por qué tiene ese aspecto, no sabe muy bien por qué existe, no sabe muy bien, como estáis viendo en pantalla, por qué el resto de los humanos le atacan si no ha hecho nada malo. Y vemos, pues, cómo los ataques por parte de los humanos hacen que esta criatura, pues, desarrolle un sentimiento de odio hacia esto, hacia los humanos que le atacan. Y, bueno, vemos que a medida que avanza la historia, pues, este monstruo se va envileciendo y termina atacando a cualquiera, a cualquiera que se le ponga por delante. Y, bueno, pues, ya estáis viendo, esto es todo un homenaje a películas como Godzilla, el ver aquí a los políticos debatiendo sobre qué pueden hacer para frenar al monstruo. Mucha gente ha criticado algunas películas de Godzilla porque dicen que el monstruo sale poco, que cada dos por tres están poniéndote a gente ahí, pues, debatiendo, a señores trajeados ahí deliberando sobre qué hacer, hablando por teléfono con otros, etc. Pero eso forma parte de esto, de las películas de monstruos gigantes, no es solo el monstruo pegándose con otro, no, no. Estas dos viñetas a mí me recordaron bastante a El niño gusano de Hideshi Hino, el ver cómo este monstruo se ha aislado en las alcantarillas y cómo en esa oscuridad, pues, se encuentra una especie de remanso de paz. Es una historia esta que, ya digo, que me recordó bastante al niño gusano. Y una historia donde, bueno, Hideshi Hino parece que va desarrollando el argumento sobre la marcha. No me parece la más cuidada de las cuatro y digo que va desarrollando el argumento sobre la marcha porque al principio, bueno, parece que tenemos una historia que es un homenaje a Frankenstein, vamos, a la película de Frankenstein, de la Universal, con monstruo maldito, que es perseguido por la sociedad, pero luego, después de ser encerrado en una caja y siendo lanzado a esto, a las profundidades oceánicas, pues, emerge convertido en esto, en un monstruo gigante. Y es aquí cuando Hideshi Hino, pues, decide orientar la trama a esto, al Kaijuei, a las películas de hacer un homenaje a esto, a las películas de monstruos gigantes. Aquí es como, y bueno, pues vemos una sucesión de páginas de aviones atacando al monstruo, el monstruo destruyendo la ciudad, el monstruo destruyendo lo que es la torre de Tokio, que, como se nos dice, es como un lugar sagrado para los monstruos gigantes. Parece que todos tienen que ir ahí a destruirla. Vemos como aquí ha destruido todo Tokio. Y es una historia que yo pienso que Hideshi Hino alarga demasiado porque luego, cuando debería terminar, continúa con una reencarnación de ese monstruo. O sea, una reencarnación que recoge una mujer loca que ha perdido a su hijo, y por eso está loca. Y le adopta. O sea, esto ya me parece un poco absurdo, pero bueno, es entretenido, se deja leer. De todos modos, ya digo, esta primera historia, que como podéis ver, ocupa casi la mitad del tomo, ocupa todo esto, toda esta parte que estoy señalando, pues es una historia que yo pienso que solo disfrutará gente que ya ha leído mucho de Hideshi Hino, porque quien no haya leído mucho de este autor dirá ¿pero qué es esto? Las siguientes historias sí que son más interesantes. La segunda historia, titulada Mi mano izquierda, es una historia con bastante chicha y mucho mejor narrada. Va de un chico que, bueno, sueña con esto, con tener una locomotora de juguete. Me encanta como aquí Hideshi Hino juega con el formato cómic, nos pone en la primera página una locomotora, y luego en la siguiente viñeta, de la siguiente página, vemos que esa imagen era parte de un póster. Y bueno, este niño, pues quiere esa locomotora en juguete, ¿veis? Aquí está viendo la maqueta de esa locomotora, y de repente un día, bueno, pues llega a casa, con esto, con una tableta de chocolate, y le dice a la madre, yo no he cogido eso, y dice a la madre, ¿cómo que no? Lo has cogido del súper, el padre le echa la bronca, la acusa de ladrón, y él dice, no, no, ha sido mi mano izquierda que ha hecho algo en contra de mi voluntad, es decir, robar esa tableta de chocolate. Y bueno, esta historia va de eso, de un chaval que no tiene control sobre su mano izquierda, y la mano izquierda lo que hace es, pues, robar. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, está mirando en el escaparate esa maqueta de la locomotora que tanto quiere, y la mano izquierda, pues, le roba la cartera al señor que tiene al lado, y él le dice que no, que no ha sido cosa suya, que la mano izquierda también ataca a la gente. Es una historia bastante curiosa, una historia bastante curiosa. Y además, me gustó sobre todo por cómo termina. Al final todo te cuadra, y es una historia bastante ingeniosa, bastante ingeniosa, de las que me gustan de Hidey Shihino. La siguiente historia, titulada El día que las guruyas se echaron a volar, es preciosa, o sea, es preciosa. Esta historia y la siguiente, yo no las encuadraría siquiera en el género de terror. O sea, las dos anteriores, sí. El caso es que esta historia, así como la siguiente, yo las encuadraría más bien en el género fantástico. Y esta historia es preciosa, es la que mejor narrada está por parte de Hidey Shihino, y es de las mejores historias que he leído de este autor. O sea, este tomo ya dije en la primera parte del vídeo que no se lo recomendaba a gente que no hubiera leído mucho de Hidey Shihino, pero si esta historia se hubiera publicado de forma independiente, en un tomo de pocas páginas, sí que la recomendaba, porque es muy bonita, está muy bien narrada, y es de una niña que, bueno, que como tiene una enfermedad, no puede salir de su habitación, y ella lo único que conoce del mundo exterior es el patio de su casa, en el que ve a estas guruyas, que son un ave que en Asia representa la buena suerte, y lo único que sabe del mundo pues es eso que ve a través de la puerta de su casa, y también pues lo que lee de los libros, de los cuentos que le trae su madre, o sea, libros que le hacen soñar, que le hacen imaginarse otros mundos, ¿veis? Y es una historia muy bonita, muy bien narrada por Hidey Shihino, es una historia en la cual Hidey Shihino demuestra poseer una sensibilidad insólita a la hora de contar historias, y una historia, todo se ha dicho, que a mí me pareció muy dura, tiene momentos soníricos, como estos, en los que vemos lo que la niña está soñando, y es una historia muy dura, muy dura, pero también muy bonita, y la verdad es que a mí me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo, o sea, yo a esta historia le doy un 10, os animo a que leáis, aunque sea, esta historia, de este tomo, porque es increíble, y la última historia titulada El ogro ongoro, bueno, pues yo la consideraría, sí, al igual que la anterior, la encuadraría una historia de género fantástico, la consideraría, pues es una historia de género fantástico, y la consideraría también, dicho sea de paso, un cuento, un cuento, protagonizado por este ogro, un ogro que bueno, es súper fuerte, aquí le vemos levantando a un oso, vive con yokais en la montaña, y empieza pues con este ogro, imaginándose desde lo alto de esa montaña en la cual vive, cómo será el mundo a los pies de esa montaña, es decir, cómo es el mundo de los humanos, y este Kappa, este anciano Kappa, le dice, no vayas al mundo de abajo, está lleno de criaturas terribles, o sea, esto es lo que me gusta de Hidishihino, cómo suele ponernos en la piel, no de los humanos que temen al monstruo, sino en la piel del monstruo, que es un monstruo precisamente, por cómo le tratan los humanos, un monstruo, me refiero, en los actos que termina realizando, y bueno, este ogro, decide hacer caso omiso, de los yokais viejos, con los que vive, que decide, pasar de la sabiduría, de esos yokais, y baja a esto, al pueblo, y en el pueblo, se enamora, a primera vista, de esta mujer, que es ciega, y bueno, la salva de esta serpiente gigante, un yokai, que estaba por ahí, una serpiente gigante, y bueno, la chica le da las gracias, y así empieza, pues una relación, entre ese ogro, y esa muchacha, una relación que además, no aprueban los padres de ella, ni los sirvientes, que tiene, bajo su cargo, y bueno, el ogro, pues como que, queda perdidamente enamorado, de esa muchacha, y decide, pues bajar a la aldea, y hacerse amigo, de los humanos, pero como ya he dicho, aunque la chica, ciega, se vaya encariñando, también del ogro, y los niños, pues se encariñen, también con él, por cómo juega con ellos, y tal, ¿veis? todo muy feliz, tal, los más viejos del lugar, no aprueban, esa relación, ¿veis? los padres de la chica, no aprueban, no aprueban esa relación, temen al ogro, y es una historia muy buena, cuya moraleja, pues gira en torno a, como los seres humanos, pues tememos lo desconocido, y es una historia, que me ha gustado mucho, esta historia, la verdad, es una historia también muy dura, y, y que deja, deja cierto poso en el lector, en fin, pues ese ha sido mi análisis, de El Teatro Escalofriante, de Gides y Gino, y lo he dicho, una obra, que yo solo, se la recomiendo, a, a gente que ha leído mucho, de Gides y Gino, y sobre todo, por la primera historia, que ocupa, pues casi la mitad, del, del esto, del tomo, si este tomo, hubiera estado compuesto, simplemente, por las, tres últimas historias, y luego la primera, hubiera sido otra diferente, y de mayor calidad, sí que lo hubiera recomendado, a cualquiera, pero, teniendo en cuenta, lo que tenemos, pues, pues no, así que nada, gente, bueno, dicho esto, vamos a la tercera parte del vídeo, y me despido de vosotros, venga, vamos allá. Bueno, gente, pues esa ha sido mi reseña, y análisis de, El Teatro Escalofriante, de Gides y Gino, una obra, que la verdad, es que al final, pues, en general, he disfrutado bastante, y, la verdad, es que, esto, esto es algo curioso, lo que acabo de decir, porque es que, yo estaba leyendo la primera historia, y pensaba, joder, qué mal, que la primera reseña, que le dedico a una obra de Gides y Gino, sea de una obra, como esta, porque esta primera historia, pues bueno, a mí, como fan de Gides y Gino, y también como fan de las películas de Kaiju, me está gustando, pero no me parece muy recomendable, para todas aquellas personas, que no hayan leído, la obra de este autor, sin embargo, las tres últimas historias, en especial, de la de la niña, que vive ahí en, en la nieve, al norte de Japón, me han gustado bastante, me han gustado bastante, y esas sí que se las recomiendo, a cualquiera, incluso a gente que no ha, que no está familiarizada, con la obra de este autor, para, para eso, para hacerse una idea, pues de qué palo va, porque además, son historias, ya he dicho, que no me parecen, de terror, la de la mano, sí, la del niño este, que cuya mano izquierda, se pone a hacer cosas por su cuenta, sí me parece, que tiene ese componente, de esto, de género de terror, sin embargo, las dos siguientes, no, son más de género fantástico, que otra cosa, la de logro, en tal caso, es de terror, por los humanos, por la forma en que, en que actúan los humanos, en fin, el caso, yo este tomo, lo he disfrutado bastante, la verdad es que, a mí, Hideshi Hino, me encanta, soy muy fan de, de esto, de la obra de este autor, valoro muchísimo, la forma que tiene de ilustrar, de, de esto, de hacer que, el lector, se ponga en la piel del monstruo, siempre, me he encariñado mucho, con esas, criaturas malditas, con esos monstruitos, que nos presenta, y además, es un autor, que es un buen ejemplo, de que en Japón, se tiene una concepción, de lo que es el terror, muy diferente, a la que se tiene en Occidente, totalmente, así que nada, pues, dicho esto, después de haber comentado, el teatro escalofriante, este tomo, ya solo me queda decir, pues, lo que comentaba en la primera parte, del vídeo, que me gustaría, en próximos años, en futuros especiales de Halloween, si, si sigo por aquí, claro, comentar, pues esto, la obra de Hideshi Hino, comenzando por esto, por sus obras, más, más icónicas, míticas, y vamos, por todas esas obras, que le han consagrado, como uno de los, grandes maestros de esto, del, del manga de terror, así que nada, gente, bueno, pues ya, nos vemos en próximos vídeos del canal, en próximos vídeos, dentro de este especial Halloween, y nada, pues eso, nos vemos, venga, cuidaos mucho, un saludo, y que os vaya muy bien. a mí, a mí, Gracias por ver el video.